bueno acá estamos de nuevo en este caso lo que queremos hacer es una presentación que sirva para crear una un simulacro de clase mostrando partes de un mapa a ver si me parece ahora cuando lo veamos lo vamos a entender mejor vamos a ir a imágenes en google primero ponemos google.com ponemos un mapa que nosotros querramos por ejemplo europa podemos elegir de acuerdo a lo que nosotros querramos el que por ejemplo voy a elegir este que es algo que es importante que es elegir imágenes para que no se pixelen cuando yo las elijo que sean grandes en esta parte yo puedo elegir el tamaño que dice cualquier tamaño en este caso busque de cualquier tamaño pero debería buscar medianas o grandes para que no se pixelen vamos a ver medianas vamos a elegir esta que es bastante grande y la voy a guardar guardar imagen como la voy a guardar en el escritorio y de nombre le voy a poner mapa mapa europa png es un formato bastante bueno en este caso voy a poner guardar voy a ir a powerpoint una presentación vacía y vamos a insertar la imagen para poder hacerlo voy a poner insertar imagen busco en el escritorio que es donde lo había guardado y voy a poner mapa europa insertar voy a agrandar si no quisiera que se digamos que se deforme la imagen no tendría que alargarlo solo de una parte sino que tendría que alargarlo de las esquinas no importa si queda una parte en blanco porque eso evita que se deforme el mapa digamos bueno entonces lo que yo si yo quisiera señalar alguna parte en especial de este mapa lo que tendría que hacer es lo siguiente poner insertar formas y elegir alguna de estas formas ya prediseñadas el problema de esta forma prediseñadas justamente es que es una forma y no podemos adaptar lo que nosotros lo que nosotros queremos del mapa también podemos poner flechas ahora dónde están por ejemplo esta ni formas con la parte verde yo puedo girar tanto la forma cuando la tengo seleccionada también tiene o la flecha el tema que tapa cuando yo voy a la presentación y se ve grande tapa lo que se ve el mapa entonces yo lo que tendría que hacer es ponerlo transparente como para que se siga viendo el mapa y se puedan interpretar las dos cosas entonces para poder hacerlo pongo botón derecho del mouse sobre la forma que quiero hacer de transparente formato de la forma hago clic y donde dice transparencia le voy cambiando le voy bajando la transparencia para que sea tan transparente como yo quiera puede ser bastante transparente ahí por ejemplo y ahí ya supongamos que voy a animar eso para que después aparezca y poder hacer una explicación si yo no quisiera una forma así cuadrada y quisiera darle una forma más personalizada lo voy a borrar haciendo clic y apretando suprimir si yo quisiera hacer eso lo que tendría que hacer es formas vengo acá donde dice forma libre y puedo ir haciendo clic no es necesario que sea totalmente perfecto pero ven que se puede ir personalizando la forma entonces una vez que lo tengo hecho supongamos que fuera de esa parte vuelvo a hacer esto de hacerlo más transparente ahí lo tengo si quisiera cambiar el color de forma rápida hago doble clic sobre la parte esta y elijo algún estilo como por ejemplo este ahí tendría que volver a poner la transparencia bueno lo pasa que este es degradado voy a volver a como estaba con control z puedo volver para atrás en este caso ahí me quedó transparente si yo quisiera cambiar algo una vez que ya lo tengo hecho lo que puedo hacer es botón derecho modificar puntos en control tengo ahí agregó un punto bueno aquí no se me agregó pero ven yo puedo mover los puntos y lo cambiando pero me parece eso ya es hilar demasiado fino pero lo bueno de esto es que yo puedo por ejemplo vengo acá le pongo un efecto entrada aparecer vengo acá le pongo otro efecto entrada aparecer entonces cuando lo pongo en grande con f5 como habíamos visto la presentación al hacer un clic me aparece esto puedo dar una explicación supongamos que hubo una invasión lo que sea al hacer otro clic señaló esta zona y como para explicar algo con respecto a esa zona